Bueno, el tema de hoy es el trastorno de personalidad y el abordaje que vamos a tener el día de hoy es en relación a la importancia para el médico general. Me presento antes de empezar, mi nombre es Natalia Rivero, soy residente de psiquiatría de segundo año y previo a hacer la beca me dediqué a trabajar como médico general de zona en atención primaria y ahí también, como durante la presentación, podemos ir hablando un poco de la experiencia como del médico general en relación a este tema. Bueno, ustedes se preguntarán por qué en general es importante este tema. En realidad es importante conocer este tipo de trastorno porque en general en la práctica clínica profesional de todos los médicos en general, no tan solo del área de salud mental, sino la práctica como médico general, incluso como especialista, vamos a tener que lidiar en el fondo con este tipo de pacientes y en general, sobre todo este tipo de pacientes, logra consultar mucho más que personas que no padecen de este trastorno. Esto está visto dentro de la evidencia. En general, la epidemiología, la prevalencia de los trastornos de personalidad en general a nivel de cifras internacionales rodea el 6%, pero esta cifra aumenta muchísimo en relación a las personas que consultan en atención primaria que pueden llegar a ser un 25%, o sea, un cuarto de los pacientes, si ustedes se desempeñan en atención primaria, pueden tener un trastorno de personalidad. Por lo tanto, en general, es un tema que es súper importante que puedan conocer y sobre todo sospecharlo. Y además, fuera de lo que es que en general son pacientes que la presentación adecuada médico-paciente es muy compleja. Entonces, después de esa introducción del porqué, los objetivos de esta presentación va a ser conocer las características generales de los trastornos de personalidad, saber cuándo sospechar, a modo de grandes rasgos, la presencia de un trastorno de personalidad y además poder aprender durante la presentación, lo que vayamos conversando, estrategias que puedan mejorar la comunicación con este tipo de pacientes. Y a modo general también vamos a conversar un poquito sobre las líneas de tratamiento. Entonces, primero tenemos que hablar sobre qué es personalidad, ¿ya? Según la definición de la OMS, personalidad es un patrón enraizado de modos de pensar, sentir y comportarse que caracterizan al estilo de vida y modo de adaptarse único de un individuo, los que representan la resultante de factores constitucionales, evolutivos y sociales, o sea, de distintas áreas. Y estos patrones comportamentales tienden a ser estables y afectar a múltiples dominios conductuales. Eso sería como personalidad, ¿ya? Y es una personalidad normal la que puede adaptarse en el fondo al entorno y es flexible, ¿ya? En general, es bien difícil como poder definir personalidad, pero a grandes rasgos la personalidad está conformada por el temperamento y el carácter. En el fondo, el temperamento es el aspecto constitucional, o sea, la disposición como genética innata que traen los individuos, y que en el fondo se define cómo va a reaccionar ante estímulos ambientales, o sea, en este sentido, el temperamento es cuando un recién nacido nace y en el fondo puede ser mucho más irritable y tener umbrales más pequeños de conducta, por ejemplo, el hambre o el frío, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. Y el carácter en sí, en el fondo, en el fondo es la organización particular de formas de comportarse, como la conducta, y esto está influido en el fondo por el medio ambiente. Y eso en general, estos dos factores, continúen la personalidad a grandes rasgos. Entonces, ¿qué ocurre en el fondo cuando nosotros hablamos de un trastorno de personalidad? En realidad, la definición de trastorno de personalidad es bien amplia, y no queremos entrar en definiciones ni del DCM, SIE-10, solo queremos que ustedes entiendan a qué nosotros nos referimos con un trastorno de personalidad, y en el fondo es una expresión extrema de que no se adapta, tiene conductas desadaptativas y rígidas frente a las particularidades de la vida, ¿ya? Y eso en sí va a generar sufrimiento muy significativo para el propio individuo y también para el entorno. Una definición de trastorno de personalidad, por ejemplo, de Schneider, que es un autor clásico de psiquiatría, en el fondo es aquel que sufre y hace sufrir al resto, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan que, en general, los trastornos de personalidad nosotros los clasificamos, pero ningún sujeto en sí tiene un elemento puro de un trastorno de personalidad, o sea, solo, por ejemplo, limítrofe y no tenga rasgos de otras áreas, ¿ya? Siempre, en general, es una mezcla, para que ustedes sepan. Entonces, los trastornos de personalidad en general, desde temprana edad, manifiestan un patrón de comportamiento, ¿ya? Y es generalmente supermarcado esta desviación de lo que se esperaría culturalmente. Esto también, las definiciones de trastorno de personalidad tienen que ver también con el entorno, con la cultura, con lo cual nosotros determinamos qué es normal y qué no es normal, ¿ya? Y estas conductas desadaptativas se van a expresar en distintos aspectos. En aspectos cognitivos, en el fondo se refiere a cómo se percibe el individuo e interpreta las acciones del resto, del medio ambiente y además de sí mismo, ¿ya? También se ve en aspectos afectivos, en los vínculos interpersonales y también en el control de impulso. Entonces, a mayoría de resumen, que ojalá ustedes puedan recordar, que los rasgos de personalidad en sí, en un trastorno de personalidad en general son rígidos, son poco flexibles y son poco adaptativos a, en el fondo, lo que pueda ocurrir en la vida, ¿ya? Cotidiana. Y, en general, afectan varias áreas que van a causar un deterioro significativo tanto en la funcionalidad y generan angustia. Entonces, estas dificultades pueden ser en múltiples áreas, en las relaciones interpersonales, en la salud, en el trabajo, ¿ya? En la vida familiar. Y lo importante es que es un patrón persistente de inicio temprano, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que estén cursando con un cambio de comportamiento, ya sea, por ejemplo, por una manía o porque estén bajo uso de sustancia, no se puede establecer un diagnóstico de trastorno de personalidad porque es súper importante la historia de vida del individuo, en general desde la infancia, adolescencia, para poder hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad, ¿ya? Y, además, súper importante que se sepa que los trastornos de personalidad son diagnósticos que se pueden hacer recién en la vida adulta, ¿ya? En general, son pacientes que tienen mucha comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo, trastornos de sustancia, ¿ya? Trastornos del ánimo en sí. Y, en general, tener un trastorno de personalidad va a empeorar el pronóstico de otros trastornos psiquiátricos, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan que el trastorno de límite personal, particularmente, que es el que más van a ver como médicos generales, porque son los que más consultan, tienen conductas suicidas que siempre hay que evaluar, ¿ya? Entonces, a modo de clasificación general, como ya les decía, que es difícil poder hacer una clasificación y se piensa que en un futuro se puede hacer una mejor clasificación, en términos didácticos, para que ustedes los puedan entender y conocer, se clasifican según clúster, A, B, C, ¿ya? El clúster A, ustedes tienen que pensar que son aquellos pacientes que tienen un trastorno personal y son como raros, ¿ya? El clúster B son aquellos que son dramáticos, ¿ya? Que se llaman mucho más la atención y con los que generalmente pueden tener más problemas en su práctica profesional, ¿ya? Y en general, el C son aquellos que nosotros consideramos como trastornos de personalidad que los define como que son más ansiosos, ¿ya? Entonces, el clúster A, como les decía, son aquellos que son los raros, que en el fondo lo principal que los podemos definir es el retraimiento y la excentricidad, la rareza, ¿ya? Y en ellos está el trastorno paranoide, el esquizóide y el esquizotípico. Y las características centrales de ellos en el distanciamiento de las relaciones sociales, en general son muy susceptibles, bien extravagantes, por ejemplo, en el caso del esquizotípico igual llama la atención como el lenguaje que pueda ocupar, y en general son bien desinteresados con la conexión con el ambiente, con el resto, ¿ya? Están bien vinculados con el mundo más interno de ellos propiamente tal. Y en general, el trastorno esquizóide y esquizotípico se ha asociado en mayor medida con la progresión a psicosis. En general, por ejemplo, el esquizóide puede ser en el fondo un tipo de personalidad premorbida para el desarrollo de esquizofrenia, y en los esquizotípicos también se ha visto la relación como los antecedentes familiares que exista esquizofrenia, ¿ya? Y en general pueden tener experiencias psicóticas atenuadas, que si bien no constituyen un episodio o un cuadro psicótico como tal, tienen algunas características. Entonces, a modo de para que ustedes tengan un recordatorio, en el clúster A, el tipo paranoide, se va a caracterizar por ser súper desconfiado. La desconfianza y la suspicacia es como lo más importante en este tipo de trastorno de personalidad. Ya en general son súper sensibles a la crítica, lo asumen como un ataque, en general son celosos y querulantes, o sea que entran fácilmente en conflicto, ya en las relaciones interpersonales, y por eso les cuenta mucho en el fondo vincularse con otros y restringe en el fondo su círculo relacional por esta desconfianza persistente. El esquizoide lo que más se caracteriza es por el distanciamiento social, ¿ya? No es porque tenga miedo, sino es que no le interesa. No le interesa vincularse con el mundo externo y está refugiado en el fondo en su mundo, como en su vivencia de su mundo como más psíquico, ¿ya? En general son los que nosotros consideramos como que es raro, como que no se comunica y son bastante introvertidos. Y el esquizo típico en general son pacientes que van a tener, son bastante como supersticiosos, tienen siempre este pensamiento como de la magia, de que pueden tener poderes, ya sin llegar a un fondo a características delirantes. Y en general tienen un lenguaje más peculiar, se visten como un poco más extraño con respecto a lo que culturalmente nosotros establecemos como normal, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un caso clínico en el cual me gustaría que ustedes puedan identificar en el fondo qué cosas les hace sospechar de que pueda ser un trastorno de personalidad y de qué tipo, ¿ya? Entonces, paciente masculino, 38 años, soltero, trabaja como técnico informático en una tienda de soporte computacional en donde se encarga de atender público y arreglar equipos. Acúa a consulta médica debido a que su jefe se lo sugirió, ya que los clientes no vuelven después de que éste los atiende. Ya ha recibido reclamos porque dicen que soy raro, ¿ya? Manifiesta que no tiene amigos y que desde la infancia disfruta estar solo. Su tiempo libre lo dedica al leer sobre ufología. Finalmente, paciente consulta por presión de jefatura, más que por considerar que tenga un problema. Refiere que preferiría solo dedicarse al arreglo de computadores. Así que abro en el fondo, a los que quieran en el fondo pensar qué es lo que les hace pensar que este paciente, qué rasgos de personalidad podría tener. O sea, ¿de lo que vimos recién? Quizás como de la historia como algo que partió desde la niñez, que le gusta estar solo, que no disfruta como de... que no tiene amigos, o que prefiere como mantenerse como aislado, en ese sentido, como más como esquizoide. Quizás como el... No sé si es que hay como que buscarle la quinta pata del gato, entonces no sé si sería esquizotípico porque le gusta la ufología. Quizás hay gente que le gusta la ufología y no es esquizotípica, así que yo creo que sería como más esquizoide. Ah, sí, sí. ¿Y qué te hace...? ¿Cuál crees tú que podría ser como... Los nombraste, pero cuál podría ser como lo que marca más acá, en el caso clínico? Bueno, o sea, uno como que le identifique el resto como raro, y el... ¿Cómo se llama como el no tener amigos, como disfrutar de estar solo? El hecho de que esto afecte su trabajo, habla de que puede ser más bien un trastorno, más que un rasgo de personalidad solamente. Sí, y que el jefe sea el que lo obliga en el fondo a consultar, y no es él por su propia cuenta en el fondo. El punto ese, en general, a eso es lo que también quería apuntar este caso, que en el fondo este tipo de pacientes, los clúster A en sí, que son como los raros, en general no consultan más por el sufrimiento interno, por ello, sino que son como derivados o por la familia, o son solicitados por el jefe, porque empiezan a tener problemas las relaciones interpersonales. ¿Ya? Y en general son más, en el fondo, lo solicita el ambiente, las personas que lo rodean más que el mismo puedan en el fondo tener una conciencia con respecto a sus rasgos de personalidad. Eso. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda, que al principio, cuando definió los, ¿cómo se llama? Como las características, un poco los trastornos de personalidad, y que podían afectar como al resto, pero también hacerlo sufrir a uno, esa no es como una característica, entonces, sí o sí de los trastornos de personalidad, porque, por ejemplo, en este caso, a él no la afectaba, no sufría, con su actuar, sino que era el resto. Claro. Sí, está bien eso. Está bien. En el sentido es que, finalmente, genera en el fondo alguna alteración en la vida cotidiana, en las distintas, en el fondo, funciones que cumple el individuo. Y en este minuto, aun cuando él no tenga conciencia como de lo que puede afectar en el otro, igual está siendo un problema, porque finalmente le genera alteraciones como, complicaciones como en su mundo laboral. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Eso como en los clústeres B y C, podemos ver como ahí puede generar más un sufrimiento interno con respecto, y también con el entorno, y eso se ve marcadamente en los clústeres B que vamos a ver durante la presentación, que son los que más ustedes se van a enfrentar y que les pueden causar más problemas. ¿Ya? Vamos a... Gracias. Ya. Bueno, con respecto al clúster B, en el clúster B va a agrupar aquellos trastornos de la personalidad que van a dotar a quienes los padecen de un comportamiento muy dramático, muy intenso, y que en general va a suscitar en la gente que trata con estas personas, incluyendo a nosotros como tratantes, muchas emociones intensas, por ejemplo, rabia, en algunos casos atracción, e incluso miedo, en los trastornos de personalidad más graves. Y también otro grupo de relaciones emocionales bien intensas, en el DCM incluye esta categoría aquellos trastornos de la personalidad, histriónico, límite, narcisista y antisocial. Y ahí vamos a ver más adelante las características distintivas de cada uno. Pero como dice Nati en un principio, que si bien cada uno presenta características bien distintivas, que lo diferencian en lo teórico uno de otro, en la práctica se tienden a solapar bastante. Y por lo tanto, yo lo que les voy a comentar ahora son una serie de características que en general se ven en mayor o menor medida en la mayoría de estos trastornos. En primer lugar, hablemos de la regulación emocional. Normalmente, ante situaciones estresantes, impuestas por el ambiente o por uno mismo, el individuo es capaz de regular estas emociones, evitando pasar, por ejemplo, a la euforia o a la depresión, tras vivir un evento muy bueno o algo muy negativo. En las personas que tienen un trastorno de personalidad con desregulación emocional asociada, esta capacidad está alterada, siendo muy frecuente las oscilaciones y las fluctuaciones anímicas marcadas. Una persona que es muy difícil pillarla en un estado de emotividad neutra, ¿cierto? Estos episodios de la habilidad emocional, que puede ser que se eleve mucho o se baje mucho, en el caso de que se baje mucho, puede ser tan intenso que aparezcan ideas de muerte. Sin necesariamente estar configurando un episodio de depresión, sino solamente por la desregulación emocional puntual y reactiva a lo que le está pasando. Muy asociada a la desregulación emocional está la desregulación conductual, que acá lo más patente es el pobre control de impulsos que suelen tener estos pacientes. Digo que está bien asociada a la desregulación emocional, porque usualmente la desregulación conductual sucede en momentos de desregulación emocional. Lo que los lleva a cometer una serie de conductas impulsivas, por ejemplo, agredir a terceros, destruir el inmobiliario, autoagredirse, usar sustancia de manera excesiva, promiscuidad sexual y también intentos de suicidio. Que no porque sea impulsivo va a ser menos letal, porque los pacientes y las pacientes se pueden matar en estos episodios de regulación conductual. Después están un grupo de experiencias que se llaman las distorsiones cognitivas. ¿Qué tiene que ver esto? En que es frecuente que este grupo de pacientes tiendan a interpretar la realidad, y todo lo que sucede, la realidad de una manera autorreferente, distorsionada. Con distorsionada me refiero a que se le adjudica un significado propio y alejado de la realidad. Por ejemplo, tú le dices que aquello que hizo pudo haberlo hecho de manera distinta, esta persona dice que le está diciendo que es una persona mala, y que en el fondo ella le quiere hacer daño, o lo quiere devaluar por eso. Y también, algo en relación a las distorsiones cognitivas, es que estas personas son incapaces de tener conceptos integrados de las cosas. Esto es, que no son capaces de referirse a una misma cosa, o en este caso a una persona, como buena o como mala. Por lo tanto, de aquí es donde se desprende que tienden a usar usualmente la idealización o la devaluación. Estas personas, de entrada, si estas distorsiones cognitivas son muy importantes, o nos van a amar o nos van a odiar. Pero jamás van a decir como que, sí, el doctor o la doctora fue bueno, pero a veces se equivocó o no. Si tú haces algo bueno, vas a ser el mejor médico de la vida, y si haces algo malo, probablemente nunca van a volver, y quizás te funen en los foros, o cosas así. También, como es lo normal para todos los trastornos de la personalidad, se acompañan de disfunciones en varias áreas de la vida. Relaciones de pareja inestable, múltiples cambios de trabajo, problemas con la justicia, etc. Y también algo bien característico sobre un grupo bien particular de pacientes que forman parte del clúster B, son las alteraciones de la empatía. Las alteraciones de la empatía llevan a cometer a alguno de estos individuos a cometer actos bien atroces hacia terceros, que es poco comprensible cómo un ser humano podría ser capaz de cometer un acto como tal. Y esto es más típico del trastorno antisocial de la personalidad. Dale con el siguiente, Nati. Estos son los cuatro trastornos que incluye, al menos en la clasificación del DCM, que ya dijimos que sirve como para explicarlo, pero probablemente en el futuro, y ya se está haciendo, va a ser distinto. En el antisocial, como les dije, lo principal es la incapacidad para conformarse con las normas sociales y la carencia total de empatía. Estas personas nunca van a ser capaces de sentir culpa o remordimiento por el daño que les están provocando a otras personas. Lo central en la personalidad estrónica es este comportamiento extrovertido, dramático, con el objetivo de ser el centro de atención en todo momento. En la personalidad límite, lo constante, o sea, lo patente y constante a lo largo del desarrollo es la inestabilidad, que acá es donde se ve sobre todo la desregulación emocional. Y finalmente, en el narcisista, es un comportamiento que tiende a la grandeza, que tiende a la autorreferencia, que tiende a ensalzarse su propia autoestima, donde en la base habría una autoestima muy frágil y vulnerable. Por lo tanto, el mismo narcisista se tiene que dar como ánimo y de pasadita como que devalúa al resto para quedar comparativamente mejor en comparación al mundo. Dale con el siguiente, David. Es muy importante elaborar un buen diferencial antes de diagnosticar, bueno, al diagnosticar cualquier trastorno psiquiátrico, pero sobre todo en el clúster B, el diagnóstico diferencial es bien importante porque se suelen cometer errores en relación al diagnóstico diferencial. Los trastornos del ánimo, por ejemplo, los síntomas anímicos derivados de la desregulación emocional, que les comenté recién, que son propias al trastorno de la personalidad, se suelen confundir, sobre todo en el APS, cuando uno no tiene mucho tiempo para hacer historia clínica, se suelen confundir con episodios depresivos. Incluso se llega a catalogar como episodios depresivos severos porque usualmente pueden presentar eriación suicida, pero la eriación suicida también forma parte de una manifestación habitual de los trastornos de la personalidad. Hay que recordar que los episodios depresivos tienden a manifestar un ánimo predominantemente bajo en la mayor parte del tiempo, además de acompañarse de restos de alteraciones en los ritmos biológicos y en la cognición, ¿cierto? Alteraciones del sueño, del apetito, minusvalía, alteraciones de la capacidad de concentración y eso. En cambio, los trastornos de personalidad en crisis, por lo tanto con un episodio de regulación emocional, suelen presentar un ánimo más bien oscilante y no tendrían, en general, digo, no tienen tantas alteraciones en los ritmos biológicos ni tampoco en las capacidades cognitivas. También, los trastornos de la personalidad en crisis suelen ser una causa de depresión resistente a tratamiento y no es extraño que en el APS toque un paciente que siempre que llega está mal, siempre que llega está mal y han probado muchas estrategias distintas para manejar la depresión, pero finalmente el diagnóstico era una desregulación emocional en el contexto de un trastorno de la personalidad. Por último, al explorar la biografía del paciente, pueden ir apareciendo el resto de elementos clásicos de la personalidad, como les dije, el descontrol de impulso, distraciones cognitivas, relaciones inestables, etc. Y esto deberíamos poder explorarlo al momento de establecer el diagnóstico de depresión o de desregulación emocional, porque va a influir también en el manejo. Sin embargo, para complicar aún más las cosas, es muy frecuente que ocurran episodios depresivos en trastornos de la personalidad Cluster B. Otro diferencial muy importante es el trastorno por uso de sustancia. Una persona, bajo el efecto o la abstinencia de una sustancia, puede comportarse de una forma tan aberrante que nos podría hacer plantear un trastorno de la personalidad. Por dar algunos ejemplos, una persona con un trastorno por uso de alcohol podría fácilmente actuar como si padeciera un trastorno de la personalidad al límite. Un consumidor de cacabina también podría comportarse como si presentara un trastorno de la personalidad narcisista. Y para salir un poco de este Cluster, una persona que usa frecuentemente marihuana podría presentar una actitud similar a una personalidad esquizoide. Dado que algunos casos pueden revertir de manera dramática suspender la sustancia, nosotros recomendamos que no es aconsejable diagnosticar una patología de la personalidad hasta lograr la abstinencia sostenida a una sustancia. Igualmente, para complicar aún más las cosas, el uso de sustancia es mucho más frecuente en los trastornos de personalidad, sobre todo en los Cluster B, comparado con la población general. Así que también pueden ser comorbilidades. Y por último, nunca hay que dejar de mirar las causas orgánicas de los cambios de los comportamientos de los pacientes. En este sentido, alteraciones emocionales, conductuales, pueden tener una causa orgánica. Por ejemplo, tumores, epilepsia, cefalitis, enfermedad metabólica, etc. Y acá el diferencial va a ser claro, ver la temporalidad. ¿Es un inicio súbito o no es un inicio súbito? O si tiene algún otro síntoma, por ejemplo, alteraciones en el examen neurológico. Recordemos que los trastornos de la personalidad inician a tempranera. Por lo tanto, alteraciones de la personalidad que parte en la adultez, yo les diría que no pensaron como primera opción un trastorno de la personalidad. Dale, Nati. No sé si después hay algo de contexto o esto es para explicar las habilidades comunicacionales. Es para allá, Nati. Ya. Sobre las habilidades comunicacionales. La pusimos en este grupo de trastornos de la personalidad porque acá es probablemente donde más importancia hay que darle. Quizás la habilidad comunicacional más importante para tratar con estos pacientes que nos van a dar rabia, que nos van a dar ganas de no atenderlos nunca más, que nos van a dar miedo, es tener simplemente una cosa. Que el paciente o la paciente está haciéndole lo mejor que puede con los recursos que tiene en ese momento que lo está viendo a ustedes. Es súper difícil hacer esto porque es algo natural reaccionar con agresión o defendiéndose ante una persona que justamente está haciendo esto. Pero tienen que recordar que el paciente no es así porque quiere, sino que tiene toda una biografía que determina que en el momento que está con ustedes reaccione así con ustedes. En el fondo no es personal, es solamente que el paciente no tiene otra forma, no sabe de qué otra forma hacerlo en ese momento. Y ustedes, bueno, pueden ofrecerle ayuda con su tratamiento, con derivación a la psicoterapia para poder controlar esto. Y dale. Entonces, vamos a este caso para que hagamos el mismo ejercicio que hicimos recién con el clúster A. Entonces, un paciente de sexo femenino de 22 años sin antecedentes morbidos es llevada por su madre a consulta de la atención primaria por cortes superficiales, autoinfligidos en ambos brazos luego de ruptura de pareja. El paciente refiere que practica esta conducta desde los 15 años como una manera de disminuir la angustia. Además, manifiesta sentimientos de vacío constante. Márea la describe como impulsiva y con inestabilidad afectiva, una mamá que sabía de psicopatología, que manifiesta cómo pasa de la muerte al odio de un momento a otro. No sé si alguien quiere hacer un comentario acerca del caso. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, las cosas que llaman la atención son los cortes superficiales autoinfligidos que son como una reacción impulsiva después de la ruptura de pareja y ella dice que es una manera de disminuir la angustia de este sentimiento vacío constante. De lo que vimos, eso tenía como características de las personalidades límites, esta sensación crónica vacío. Y además, la madre la describe como impulsiva y con inestabilidad afectiva, lo cual era también parte de las características de este nuevo paciente. Y estos cambios de ánimo rápido. Eso. Súper. Sí, súper importante lo de los cortes en el sentido que ante cualquier paciente que tenga corte, y esto no solamente para los pacientes con trastornos de la personalidad, pero hay que evaluar ideas de muerte, si ha habido, si han habido, si ahora las tiene, porque si hay algo que nos puede cambiar el manejo de forma dramática con los pacientes con trastorno de personalidad límite, es el riesgo suicida. Por lo tanto, algo para transmitirles también que siempre que sospechen que un paciente o una paciente tiene un trastorno de la personalidad clúster B, siempre hay que evaluar el riesgo suicida en el momento, porque eso podría ocasionar que, en vez de que se quede con ustedes en el APS, derivarla de forma más urgente a la atención secundaria o incluso a un servicio de urgencia. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario del caso? Sí, Nati, si tú quieres hacer algún comentario antes de pasar al clúster C. Sí, también es lo que dice Álvaro con respecto al siempre buscar la suicida de la mentalidad es súper importante y también que no hay que, no porque una persona tenga un trastorno límite de la personalidad tampoco hay que en el fondo subestimar por ejemplo los cortes las autoagresiones porque en el fondo puede constituir un riesgo en el fondo buscar siempre cuál era el fin de este de en el fondo las lesiones las autolesiones ya eso es súper importante ya con qué fin lo hace. Eso. Sí, y al final en relación al suicidio en general no toda la gente que finalmente se termina suicidando realmente está segura de que se quería suicidar de hecho esta experiencia que reciban entre la gente que se tiraba del puente de San Francisco parece que claro hicieron como un cambio arquitectónico parece del puente y empezaron ya no era tan efectiva la metodología y la gente que sobrevivía de la caída del puente San Francisco vieron que creo que era hasta la mitad decían que en el momento en que estaban cayendo se habían arrepentido de haberse tirado y hay un poema súper bonito de Gabriel García Márquez que es bien trágico lo pueden buscar que creo que es el dilema del suicidio parece o no algo así ahí lo pueden buscar ya vamos con el clúster C ya está el mensaje central de la suicidaria a mí me quedó una duda si voy a prender la cámara para que sepa que lo que pasa es que no sé si es muy atingente pero en la práctica paciente de clúster B que ya con algún tipo de ideación suicida cómo es el protocolo o sea uno tendría que derivarlo en el servicio de urgencia y cómo yo me aseguro que este paciente va a llegar al servicio de urgencia igual al final de la presentación hay un flujograma como ejemplo que tiene implementado un servicio de salud si quieres cuando lleguemos a esa parte y podemos discutir si es que queda alguna duda ya muchas gracias bueno el el clúster C es el conjunto de trastornos o sea el conjunto de trastornos que se encuentran incluidos en el clúster C probablemente son los que menos problemas le van a traer a los médicos y médicas generales en el DCM5 mencionan como parte de este grupo a los trastornos evitativos dependientes y obsesión compulsiva de la personalidad y en general se dice que la característica en común de todos estos trastornos es la ansiedad así también como el temor y la inseguridad la ansiedad que los caracteriza los lleva usualmente a confundirlos con trastornos ansiosos como la ansiedad social la agorafobia el trastorno de ansiedad generalizado creo que esa es la segunda la otra diapositiva bueno ahí están las características pero bueno déjala igual por si acaso lo llevan a confundirlos con otros trastornos ansiosos como la ansiedad social la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizado con los que como es la regla para todos los los diferenciales de los trastornos de la personalidad se van a diferenciar por la temporalidad en que los trastornos de la personalidad ansiosos van a ser de inicio temprano en la vida y también porque algunos tipos de trastornos ansiosos van a ser como escenario específico el que tiene ansiedad social se va a sentir ansioso ante momentos en que se sienta como parte del escrutinio público aquel que tiene una una agorafobia va a ser en relación a estar en un lugar desprotegido y así en cambio los trastornos de la personalidad del clúster C su ansiedad es como que engloba todos los escenarios posibles otra confusión habitual en relación a los trastornos de personalidad del clúster C es la diferencia entre el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y el trastorno de obsesivo compulsivo o TOC mientras que lo característico del trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo va a ser la tendencia al perfeccionismo y la rigidez en el TOC van a poder identificarse claramente la presencia de obsesiones y compulsiones y es muy importante saber esto porque en ocasiones una persona que limpia mucho se va la van a diagnosticar más fácil que tiene un TOC pero quizás tiene un trastorno de personalidad clúster C recordemos que una obsesión es un acto mental estereotipado repetitivo intruso parásito y no deseado esto quiere decir que es un acto mental que es siempre el mismo que se va repitiendo una y otra vez intruso tiene que ver con que yo no lo busco sino que inmediatamente entra en mi cabeza y mis pensamientos parásito tiene que ver con que una vez que entró ya ocupa todo ya no hay otro espacio para pensar otra cosa que no sea esta imagen o este impulso y él no desea por lo tanto yo no quiero que eso esté ahí es como un disco rayado en el fondo que parte y después ya no se deja de repetir las obsesiones pueden ser imágenes pueden ser pensamientos pueden ser impulso puede ser una imagen por ejemplo de algo de algo incómodo puede ser un pensamiento típico pensamiento como que alguien alguna vez comentó que era una persona que tenía el pensamiento de que él era gay él era gay yo soy homosexual soy homosexual soy homosexual y no se le podía quitar ese pensamiento y eso le causaba mucha angustia también impulso en el sentido de como tengo que ir a mover esto para allá tengo que corregir esto tengo que dejarnos todo alineado eso también es una una obsesión y por otro lado la compulsión son actos motores y no motores que suceden en general en respuesta a las obsesiones las obsesiones causan mucha angustia y lo que busca la compulsión es como bajar un poco esta angustia el mismo ejemplo a una persona que pasa 12 horas al día limpiando su casa una persona con un rastorno de personalidad obsesión compulsiva va a argumentar que lo hace porque así tiene que hacerse y punto y se acabó la cuestión mientras que una persona con un TOC podría decir es que solo así me puedo quitar la idea de que todo está contaminado entonces acá viene la idea de que para el trastorno de personalidad obsesión compulsiva esto va a ser egosintónico no le va a causar ninguna angustia porque la persona dice así se tiene que hacer en cambio para el TOC va a ser egodistónico porque él no quiere hacerlo así o ella no quiere hacerlo así pero si no lo hace va a seguir angustiado todo el día dale con la siguiente en relación al manejo es importante comentar que la mayoría de los trastornos de la personalidad se van a tratar en la atención primaria y solamente serán derivables aquellos trastornos de personalidad que claro estén con una socialidad activa que requiere una hospitalización o un mayor nivel de monitorización o bien que estén en crisis y que estos rasgos que yo les comenté de inclusividad de regulaciones emocional estén como ya demasiado floridos en el último tiempo pero fuera de eso si un paciente con trastorno de la personalidad está estable sin mayor crisis y está funcionando bien la indicación sería que fuera tratado en la atención primaria el tratamiento va a ser más que orientado a corregir el trastorno de la personalidad va a ser tratar de modificar un poco la exactación de los rasgos que tiene hay algo muy importante que es clave que aprendan ahora que es el encuadre terapéutico que es una herramienta fundamental para poder lidiar bien con estos individuos que tienen trastornos de la personalidad y que les va a ayudar a usted a lidiar un poco de angustia y también podría mejorar a los pacientes establecer un adecuado encuadre terapéutico significa nunca salirse del rol que tienen ustedes como tratante cosas que implican salirse de encuadres terapéuticos por ejemplo darle su número de teléfono y que libre acceso a cualquier momento en que puedan llamarlo eso es salirse del encuadre terapéutico ser muy paternalista en algunas cosas también con estos pacientes y quitarle un poco de responsabilidad sobre sus propias decisiones también es salirse un poco del encuadre terapéutico también enganchar con las emociones que te provocan estos pacientes también es salirse del encuadre terapéutico y eso le va a hacer llevar un mal rato a usted y también no les va a ser beneficioso para los pacientes si hay pacientes muy graves que a veces se tiene que asumir un rol un poco más paternalista pero a veces estos pacientes más graves ya no están en condiciones de ser vistos en APS por lo tanto el mensaje es que intenten en general tratar de mantener al adecuado encuadre terapéutico el tratamiento central es la psicoterapia en la mayor parte de estos casos lamentablemente en el APS no siempre está el recurso de una psicoterapia constante y óptima para tratarlo pero es importante que sepan que el tratamiento ideal es la psicoterapia vamos a hablar de los fármacos pero vamos a pasar a la siguiente para hablar de los fármacos los fármacos que les comentamos en esta presentación son principalmente pensados en los trastornos de personalidad clúster B que es donde están más floridos los síntomas en primer lugar tengo que comentarles que ningún fármaco es la Santa Panacea y ningún fármaco ha sido estudiado de manera rigurosa y ha sido validado internacionalmente como que sirve para algo pero en general lo que las guías recomiendan es que si se tiene si se quiere probar una opción de fármaco hacerlo como dirigido a los síntomas hay harto de estos fármacos que ustedes no van a tener disponibilidad probablemente de estos que son para controlar la impulsividad si es que se los liberan del programa de demencia van a tener la respirión y es un muy buen fármaco para controlar la impulsividad dale con la siguiente con respecto a la inestabilidad afectiva acá es más difícil porque en general se prefiere el uso por ejemplo de algún anticonvulsivante como la lamotrigina pero eso ya es como de resorte de la de la atención secundaria por lo tanto conózcanlo que si un paciente tiene una inestabilidad afectiva muy importante a lo largo del tiempo probablemente requiera una derivación para que le puedan dar este medicamento dale con la siguiente los síntomas cognitivo-perceptuales que yo les comentaba estas distorsiones cognitivas de que todo está en mi contra o la verdad es que me quieren perjudicar o lo que tú dijiste no era así era de la otra forma a pesar de que todo el resto diga que no es así estos síntomas son responden bastante bien a los antipsicóticos de segunda generación por lo tanto ahí tenemos la resperiona que parece que le hace a lo cognitivo-perceptual y también le hace a la impulsividad dale dale y por último hay algo central que tiene estos pacientes con la con trastorno de personalidad clúster B que están en un constante estado de ansiedad muy bien importante y para esto son bien útiles los confiables y SRS tal vez como Ceptarine o Esitalopram que la verdad es que los pacientes lo agradecen bastante cuando le hace efecto dale en el siguiente ya como para resumir todo esto de los tratamientos sí que ustedes sí iniciaron un tratamiento porque lo tienen disponible y creen que no es tan grave para derivarlo a atención secundaria o para derivarlo a la a la urgencia la duración del tratamiento puede ser bien variable y si ustedes quieren iniciarlo la recomendación es que sean bien científicos para iniciarlo y bien científicos para retirarlo en general traten de iniciar un medicamento y evalúen hasta que un tiempo adecuado o algunos meses y si ven que no hay ningún cambio suspéndanlo porque hay algo que pasa usualmente en que se empiezan a agregar muchos medicamentos a la a la carga del paciente y sin que estén haciendo mucho efecto por lo tanto la versión del tratamiento no hay ninguna respuesta algunos pacientes andan bien un par de meses otros no requieren mucho tiempo pero la lección es que si ven que un tratamiento ya dejó de hacer efecto retirenlo no agreguen más cosas dale con la siguiente ¿Una pregunta perdón? ¿Sí? ¿De cuánto tiempo uno diría que no tuvo efecto el fármaco? Esa respuesta sería más como evidenciada en la práctica diría yo más que algo previamente tal que quería alguna guía por ejemplo imagínate que hay un paciente que no está tan grave y tiene mucha impulsividad en la en el último mes y en general en este caso se podría usar antipsicótico en general el inicio de acción de los antipsicóticos puede ser rápido tal como dos semanas o puede esperar hasta un mes pero es bien importante tú mismo fijarte y en conjunto con el paciente fijarte el objetivo con el cual vas a que quieres lograr con el fármaco por ejemplo acuerdas con el paciente que este fármaco va a ser para reducir el número de autoagresiones que se hace y en conjunto evalúan al mes siguiente del control si ese objetivo se cumplió o no se cumplió si no se cumplió ahí puedes ver si el fármaco está bien en la dosis que está si no subes pero si está bien en la dosis que está y se sigue agrediendo mejor suspenderlo y probar otra cosa o derivar yo complementando lo que dice Álvaro en general los manejos de atención primaria en los pacientes como del área psiquiátrica siempre va a estar a cargo del médico general que estén en el programa de salud mental y en los programas de salud mental en general en atención primaria están apoyados por algún psiquiatra que va a realizar consultoría al consultorio donde se estén atendiendo y en el fondo ahí se va haciendo el seguimiento y el ajuste de tratamiento hasta cuando ya no sea sostenible tratamiento en la atención primaria y sea necesario derivar por alguna otra intervención que no pueda en el fondo ser abordada en la APS ¿ya? entonces eso es como para que estén claros que este manejo en realidad en general lo puede hacer el médico general pero siempre en el fondo va supervisado desde un psiquiatra a través de las consultorías eso Perfecto Gracias a los dos Sí Platín no sé si tú quieres explicar este protocolo de personalidad que agregaste al Mira básicamente este es un ejemplo de un flujograma que no es un flujograma a nivel nacional este es en el fondo un protocolo de un servicio de salud este es de Araucanía Sur y en el fondo lo quisimos poner para que ustedes sepan la importancia de saber en el lugar donde se estén desempeñando saber en el fondo los protocolos a seguir en relación al manejo de los trastornos de personalidad en este caso que es en general un flujograma bien estandarizado aquí podemos ver que al nivel de atención primaria siempre es importante en un paciente con diagnóstico de trastorno de personalidad ver si está suicida como ya lo hablemos si es que tiene algún en el fondo como un cuadro psicótico en sí y además no haya una conducta disruptiva una alteración conductual que en el fondo tome un riesgo de autoagresión o de agredir a otro dependiendo de esa evaluación si es que están presentes alguno de estos sí o sí siempre derivar en el fondo a nivel de secundario con especialista y si no se hace una evaluación en el fondo en atención primaria a nivel integral en general los equipos de salud mental de atención primaria se conforman psicólogos asistente social y médico ya en general y ahí se hacen en el fondo hay protocolos en donde se va haciendo seguimiento como les contaba en conjunto con consultoría y aquí en este caso en este en este protocolo vemos que en general establecen los tiempos según el lugar o el servicio de salud donde está en general la duración de tratamiento se va hablando entre seis meses a un año por lo menos eso es lo que yo viví en mi experiencia práctica en atención primaria acá en el servicio suroriente pero en general eso depende mucho de cómo se se sepa de la organización de los protocolos ya y es siempre importante que ustedes tengan conocimiento a dónde derivarse a ver los sistemas de derivación donde es necesario que mantenga tratamiento ya sea COSAM o ya a nivel especializado de atención ambulatoria de un CDT o de un CRS Sí y cuando hay no sé si estará un poco fuera del tema pero parece que Francisco Orellana creo que había preguntado que el claro que hay un paciente cómo se hace la derivación a urgencia de un paciente suicida quizás solo no sé si ha habido un seminario solo sobre suicido pero también va a estar el seminario de red donde se vea cómo se hacen las distintas derivaciones ahora no todo paciente que está suicida requiere una derivación a urgencia pero sí todo paciente suicida igual requiere una derivación a una atención secundaria hay un recurso que no se conoce mucho que es la que es la hospitalización domiciliaria que ante pacientes que en verdad ustedes creen que tiene ahí contestó algo hay pacientes que efectivamente tienen un riesgo suicida moderado en el cual ustedes creen que si no tienen una supervisión continua se pueden suicidar eso puede existir y va a existir ahora esos pacientes si cuentan con una adecuada red de apoyo ya a veces una familia o algún cuidador que los pueda mantener una supervisión durante 24-7 se podría plantear una hospitalización domiciliaria hasta que tenga una atención en la atención secundaria llámese COSAM llámese POLI del SEDT del SOT o el hospital donde estén y básicamente consistiría en pedirle que haya un cuidador que ustedes puedan evaluar bien que es responsable que ojalá no tenga que el cuidado no tenga alguna psicopatología importante que le impida hacerse cargo o enfermedad física que impida hacerse cargo que se sienta capaz también de hacerlo y que pueda básicamente asumir los cuidados que implica mantener la seguridad manipular en los medicamentos mantener todo elemento de cortopunzante con el cual se puede hacer daño a la persona y así entre otras medidas por lo tanto el otro paciente que con riesgo sucia es necesario que se hospitalice sino que también puede existir este recurso de la hospitalización domiciliaria evidentemente todo esto es muy importante para que se cuiden ustedes también tiene que quedar bien registrada en la ficha todo lo que dicen porque puede ser una situación eventualmente complicada que ustedes no dejen claro una indicación de cómo se ejecuta la hospitalización domiciliaria y que dejen claro que el familiar y el paciente entendieron porque si no queda eso claro y el paciente se suicida por un motivo lamentable puede ser complejo médico legalmente y eso no sé si alguien tiene alguna duda un comentario que quiera realizar yo tengo una pregunta si nos podrían comentar cuáles son las falencias de la clasificación actual y cuáles son las nuevas propuestas de clasificación contigo sí mira el problema de la clasificación actual es que es categorial y lo que ocasionó categorial distinto a continuo no sé si se entiende esa diferenciación versus que son cosas distintas versus que parece que son todos dentro del mismo aspecto lo que pasa cuando uno trata de ir clasificando los trastornos de personalidad en la realidad es que muchos existe mucha comorbilidad entre ellos por ejemplo por comentarte el trastorno de personalidad histriónico es muy raro que se presente solo probablemente del total de trastorno de personalidad histriónico el 80% son histriónico límite histriónico narcisista y así también con el trastorno de personalidad paranoide que también es raro verlo aislado existe sí pero es raro y usualmente se ven rasgos de personalidad paranoide en el resto de los trastornos de personalidad sobre todo en los trastornos de personalidad clúster B que se da una constante autorreferencia que también es un rasgo típico del trastorno de personalidad paranoide y hay una en el mismo DCM5 en la sección 3 al final hay una aproximación distinta que de hecho toda la gente que es experta en personalidad a lo largo del mundo pensó que eso se iba a incluir como norma pero no se incluyó que es una mirada dimensional de la personalidad en los cuales la personalidad se va clasificando como en distintos aspectos que una persona debería tener integrado de manera normal y se van a clasificar desde un aspecto muy patológico a un aspecto normal el CIE10 o sea el CIE11 en esta clasificación intentó hacerlo algo así de hecho ya sacó un poco los clústeres ya no existen personalidades tipos entre uno y otro sino que los clasifica en torno a la severidad de la personalidad y los clasifica en torno a los distintos aspectos que tienen disfuncionales por lo tanto pareciera que hacia allá va la clasificación pero buena pregunta porque es un tema interesante yo también tenía otra pregunta slash comentario que me queda la duda como con no sé si como a lo demás también pasará pero que una persona que puede tener algún rasgo disfuncional o que sea un trastorno o que ya sea muy disfuncional en un ambiente específico si lo ponemos en un ambiente que quizás sea menos exigente para ese tipo de como rasgo no es un trastorno entonces es como muy dependiente de un ambiente donde uno está entonces que tan como que tan trastorno es y no es como una variante normal de la personalidad que quizás es muy lejos del promedio está buena la pregunta si la Jonathan o la Nati quieren contestarlo está buena ¿cierto? está buena es bastante difícil hacer esa diferencia yo creo que tiene que ver también como la reactividad o sea como enfrenta la situación al ambiente donde se desenvuelva y qué tanto repercute en su funcionalidad y en la relación con los otros y consigo mismo yo creo que desde ahí uno puede plantear en el fondo la sospecha de un trastorno de personalidad además que el diagnóstico no se hace en una sola evaluación en el fondo hay que ir conociendo al paciente en el fondo con una historia detrás siempre con la con la anamnesis externa de la familia súper importante saber eso como para poder establecer en general los diagnósticos se hacen en más de una evaluación se requiere entonces es bastante difícil poder hacerlo en la primera y decir bueno esto es un trastorno de personalidad o no o es que en el fondo está pasando por alguna situación como ambiental reactiva que te haga pensar que en el fondo está actuando de esa manera por ejemplo siempre por eso es súper importante poder establecer que el paciente no esté cursando como por ejemplo un trastorno anímico o esté bajo las influencias de por ejemplo sustancias ¿ya? no sé si Johnny o Jonathan quiere aportar en alguna otra cosa yo puedo comentar también que creo que la pregunta igual anda en el clavo porque justamente la psiquiatría muchas veces se tomó como una policía conductual como aquello que está permitido aquello que no está permitido casi como algo así como 1984 pero claro ahí uno podría relatir también que una característica que comentamos que es típica de los trastornos de personalidad es la inflexibilidad que el rasgo se va a presentar en distintos momentos y una persona que puede funcionar bien en un lado y funcionar mal en el otro quizá eso apunta bien a que no tendría un trastorno de la personalidad por lo tanto ahí sería un punto en contra pero sin duda que igual es un tema difícil en la psiquiatría definir la normalidad y de hecho es un gran debate claro y lo que dice lo otro importante es como saber esto es súper importante la persistencia en el clico en el fondo que es una conducta reiterada eso es algo que igual te hace sospechar que exista un trastorno de personalidad me hubiera sobre todo por ejemplo como en el primer caso no sé por ejemplo si es que el primer caso que era que quizás si uno lo diera afuera podría decir mira quizás un gallo raro no más que preferiría estar arreglando computadores solo entonces si es que él no es como alguien que esté deprimido por ejemplo atendiendo público va a estar igual de deprimido quizá un poco menos por el estresor pero arreglando computadores en cambio si es que él está arreglando computadores no va a tener problemas porque no va a tener problemas con el público en cambio si es que está atendiendo público si tiene problemas entonces no sé qué tan disfuncional tiene uno que ser como para tener un trastorno de personalidad el ejemplo el primer ejemplo es lo importante para que ustedes se queden es como poder ver los rasgos porque como les decía la evaluación del trastorno de personalidad no se hace no porque en el fondo el caso clínico que estamos viendo nosotros podemos decir ah este tipo tiene un trastorno de personalidad sino es que ustedes se vayan con la idea de de como signos de alarma que usted les haga pensar bueno esto es un trastorno de personalidad que es un trastorno anímico ¿me entiendes? entonces en el fondo el fin de esta presentación es que ustedes puedan sospecharlo ¿ya? y verlo en el tiempo y que la importancia de que la evaluación se vaya haciendo de forma como integral por ejemplo en este en el primer caso que tú bien dices aquí sería importante como la anamnesis externa como de los familiares como sus relaciones si por ejemplo ha tenido relaciones amorosas ¿me entiendes? o qué tanto va a haber repercutido como en la funcionalidad del individuo ¿me entiendes? sí, perfecto eso y como para complementar decir dos cositas primero que efectivamente todas las personas tenemos como unas características de nuestra personalidad y eso nos podría hacernos que nos parezcamos un poco más por ejemplo a un trastorno de personalidad u otro ¿cierto? pero ahí nosotros no hablamos en psiquiatría de trastorno de personalidad sino que hablamos de estilos de personalidad por ejemplo es muy frecuente que entre la gente que se dedica a la medicina existe un estilo más narcisista o un estilo más obsesivo compulsivo entre otros pero probablemente esos sean los dos más frecuentes que uno ve ahora es muy probable que la mayoría de la gente que se dedica a la medicina si bien en algunos momentos puedan flackear o puedan tener algunas dificultades no califiquen para un trastorno de personalidad justamente porque las distintas áreas de su vida funcionan bien y cumplen esta característica de ser un patrón desadaptativo de conductas de pensamiento que lo hacen sufrir a ellos o a su entorno sumándome a lo que decía Álvaro también en algún momento hay que en cuanto a las definiciones de normalidad una definición que nos podría ayudar a entender por qué calificamos a una personalidad como patológica tiene que ver que la normalidad también se puede entender como lograr obtener la mayor cantidad posible de libertad en el individuo ¿cierto? y cuando hay elementos que van en contra de esa libertad uno podría hablar de que hay un elemento patológico una enfermedad entonces por ejemplo en el caso en cuestión del primer paciente que se mencionaba es una persona que por lo que se describe y estoy asumiendo que podría ser así en un paciente con un trastorno de personalidad esquizoide hay un patrón que se viene probablemente desde la etapa adolescente en algunos casos incluso de antes y que se ha mantenido durante la adultez que probablemente se va a mantener toda la adultez de restricción por ejemplo de las relaciones interpersonales un empobrecimiento de las relaciones interpersonales lo cual va a llevar que en algún área de su vida no se pueda desarrollar lo que nosotros esperaríamos que se desarrollara una persona habitualmente y de hecho si bien no va a motivar muchas veces consulta cuando sí motuve consulta es muy frecuente que te diga que esa es un área que si bien no le incomoda no tener tantas relaciones a veces le gustaría o a veces se siente que comparado al resto por ejemplo tiene menos amigos no ha tenido tantas relaciones de pareja vive tan solo tiene actividad un poco más empobrecida y por eso nosotros lo consideramos que pudiera ser llegar a ser una enfermedad ahora efectivamente como decía Natalia y Álvaro para poder hacer el diagnóstico muchas veces nosotros necesitamos más información por ejemplo confirmar la información con la familia la familia a veces te da una información muy distinta que te ayuda finalmente a confirmar el diagnóstico muy distinta en el sentido por ejemplo de que te dicen mira no es tan así como él dice sino que en realidad pasa mucho más frecuentemente tal situación patológica o es más frecuente que ocurran estos problemas así que en resumen efectivamente nosotros no vamos a considerar todas las conductas que sean como anormales en sí mismas como un sinónimo de un trastorno de personalidad sino que vamos a hacer un diagnóstico en función de una historia mucho más completa una historia que te aporta el paciente de su biografía y de la familia que te la va a confirmar o a contrarrestar y que como decían ellos en el ejemplo que tú ponías es poco probable que un paciente con un trastorno de personalidad hecho y derecho pueda funcionar también a cambiar lo de ambiente y efectivamente si eso sucediera uno podría pensar que a lo mejor lo que ocurre es un problema más a nivel sistémico de funcionamiento de la familia o del ambiente y que no constituiría en ese caso un trastorno de personalidad como tal Muchas gracias a los tres Yo tenía otra duda cuando hablaban de que bueno lo central es la psicoterapia en el tratamiento de estos pacientes en general ¿se prefiere algún tipo de psicoterapia sobre otro o hay como indicaciones específicas o en general cualquier tipo de psicoterapia que uno tenga a la mano aporta? A ver en general se ha visto que todas las psicoterapias sea cual sea sirven y todas van a ser un beneficio para todos los pacientes que usualmente uno lee que la psicoterapia cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia para casi todos los trastornos eso solamente porque hay más evidencia nomás pero no quiere decir que sea la única que sirva de hecho se ha estudiado que hay cosas que son independientes de la teoría psicoterapéutica que hay por detrás de la psicoterapia que explican que una psicoterapia sirva como los factores comunes de la psicoterapia por lo tanto mensaje central todas las psicoterapias sirven ahora hay algunas cosas de ciertas psicoterapias que sirven para algunos síntomas en particular así por ejemplo las cosas más cognitivo-conductuales de la terapia cognitivo-conductual a veces sirven un poco para aliviar estos síntomas como obsesivos síntomas del obsesivo-compulsivo la regulación emocional en los trastornos de personalidad límite se ha visto que se benefician harto de algunas estrategias que se ven en algunos tipos de psicoterapia como por ejemplo en la terapia cognitivo-dialéctica psicoconductual-dialéctica o DBT así que segundo mensaje central hay algunas cosas elementos en particular de algunas psicoterapias que podrían servir para síntomas específicos para problemas específicos de los pacientes pero no hay psicoterapias para diagnóstico sino que todas las psicoterapias sirven todas sirven bien pero hay algunas técnicas que sirven para algunos problemas en particular que pueden ir trayendo los pacientes Perfecto, gracias Pregunta también está tomando la misma pregunta ¿hay algún paper o algo donde podamos leer información sobre eso como respecto con cuál terapia se acomoda más con cada paciente? Sí, yo creo que podemos buscar y lo enviamos por correo porque ahora así que se me venga a la cabeza no sé si Nati o Jonathan tienen alguno en mente pero yo al menos a mí no se me ocurre ninguna hora así que pueda resumir la mayor parte de esto que hemos hablado No, pero podemos buscarlo así nos sirve a todos Sí Muchas gracias Tan brilla las preguntas es como el que nos está interagando Yo quería sumar una cosita que a propósito de estas últimas dos preguntas es importante reforzar este mensaje de que finalmente cuando ustedes trabajen el día de mañana en APS o en un hospital o en el área privada van a tener que trabajar con los profesionales que tengan a disposición uno no puede elegir mucho nosotros por ejemplo en el hospital nos andamos preguntándole a los colegas a los psicólogos en este caso si es que tienen una orientación u otra sino que se los derivamos solamente porque confiamos en que como decía Álvaro independiente de cuál sea el enfoque los van a poder ayudar y ellos se supone que en su formación adquieren herramientas de las distintas escuelas entonces nosotros esperamos que igual como en un médico se espera que pueda como aplicar sus conocimientos para poder ayudar a un paciente de forma como integral en el que en este caso el psicólogo también lo haga así que yo creo que más allá de aprender cuáles son las alternativas específicas que yo creo que es más de especialista quédense con la idea de que si tienen el recurso de psicoterapia es muy importante utilizarlo y que este es un perfil de paciente que se favorece mucho más que cualquier otro perfil con la psicoterapia y que probablemente va a ser más importante que pueda adherir a un psicólogo durante varios meses y que pueda adherir a un médico durante varios meses y eso es como el mensaje central de un trastorno de personalidad pero eso no quita que le podemos mandar bibliografía para seguir estamos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muy bueno gracias 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 gracias